Una serie de operativos de control de ruido en automotores adelanta la coordinación de tránsito municipal. El día de hoy fue requerido el conductor de una cuatrimoto que al parecer instaló un dispositivo que aumenta el sonido del vehículo. Bueno, es un llamado que hacemos a la comunidad, especialmente a los que se desplazan en motocicletas y que están haciendo uso de resonadores. Los resonadores son unos dispositivos que no son originales de las motos que son adaptados y se ponen con el objetivo que en vez de disminuir los sonidos que hace el motor, los multiplica, perturbando así la tranquilidad de muchos ciudadanos. Entonces, vamos a hacer una serie de operativos en pro de concientizar de que ese aparato que se le instala a las motocicletas representa una infracción de tránsito que está contemplada en la ley 769 del 2012 y está tipificada. Entonces, para evitar hacer ese comparendo, primero vamos a hacer una campaña de concientización de que si vamos a utilizar un vehículo de esas características no le instalemos esos dispositivos que están prohibidos por la ley. El día de hoy hicimos un operativo en el cual una cuatrimoto que ya habíamos recibido denuncias de la comunidad y fuimos a hacer una jornada pedagógica con ese propietario de ese vehículo que ni sabía que eso no se podía instalar y andaba muy tranquilo por las calles de nuestro municipio y haciéndose ese ruido. Entonces, es el llamado a toda la comunidad para que estemos pendientes y utilicemos las líneas para hacer WhatsApp denuncia de todas estas infracciones que nos enriquecen a nosotros para movilizar mejor en nuestro municipio. Las personas que no acaten el llamado de las autoridades podrían enfrentar sanciones económicas y la inmovilización del vehículo. Sí, dependiendo del tipo de infracción puede ir a la inmovilización del vehículo, también pueden ir desde los 15 salarios mínimos diarios legales vigentes hasta 4 o 5 salarios, eso dependiendo de la infracción. Pero aquí lo importante es, y nuevamente reiteramos, que la oficina de tránsito está para hacer pedagogía de forma inicial y si ya hay residencia nosotros procedemos con el proceso contravencional. Entonces, es el llamado a la comunidad para que nos informe y a los conductores que sepan de estas medidas que estamos tomando. Esta medida fue celebrada por muchos sevillanos en redes sociales, quienes esperan que este tipo de operativos se realicen periódicamente para disminuir la contaminación auditiva en la ciudad. Además, piden que los controles se extiendan también a los conductores que exceden los límites de velocidad establecidos por el Código Nacional de Tránsito. JCH Noticias. Para estos días de cuarentena en los que hace tanta hambre, comidas rápidas a domicilio, llamando al 321-978-3235 o al 312-268-3733. Comidas rápidas a domicilio, perros y hamburguesas desde $4,500 pesos. Comidas rápidas a domicilio, perros y hamburguesas desde $4,500 pesos. Comidas rápidas a domicilio, perros y hamburguesas desde $4,500 pesos. Comidas rápidas a domicilio, perros y hamburguesas desde $4,500 pesos.